La audiencia pública, mediante la cual dimos a conocer con todo el detalle del caso, el plan plurianual de inversiones que está claramente contenido dentro del plan de desarrollo Gran Pacto Social por Soledad 2020-2023. Tuvimos la oportunidad de interactuar con muchas personas que se conectaron en vivo. En la mesa principal nos acompañó el secretario de Hacienda Municipal, nos acompañó al mismo tiempo el secretario de Planeación Municipal y de manera coordinada entre los tres socializamos el documento. Dentro de dicho documento existe un capítulo especial para el tema del COVID-19, esta pandemia que desafortunadamente hoy nos agobia a todos y cada uno de los residentes del mundo. La invitación a la ciudadanía es a que asigamos las recomendaciones y sugerencias emanadas del Gobierno Nacional y de los gobiernos departamentales y locales con respecto a este tema en particular. El Plan de Desarrollo Gran Pacto por Soledad fue radicado en el Consejo Municipal el pasado 30 de abril. No tuvimos necesidad de solicitar prórroga alguna debido a que comenzamos a trabajar este documento con la debida anticipación. En cuanto al sector educativo, en cuanto al sector de salud, en cuanto al sector de deportes y recreación, hay muchos programas y proyectos incluidos. Y la idea es poder financiarlos con recursos del Sistema General de Participación, con recursos propios y con recursos de empréstitos o de asociaciones públicos privadas, para que, invertidos ellos, podamos ayudar a mejorar cabalmente la calidad de vida de cerca del millón de habitantes que residen en los distintos sectores de nuestro querido municipio. Evitar el contacto directo, aislándonos los unos de los otros y salir a las calles estrictamente a lo necesario son algunas de las recomendaciones que, diariamente, el alcalde municipal de Soledad les hace llegar de manera muy respetuosa a los habitantes de nuestro municipio. Si nosotros no salimos, si no es estrictamente a lo necesario, si nosotros nos cuidamos, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que el COVID nos ataque o que el COVID se ha transmitido a algunos de los miembros de nuestro núcleo familiar. Así que la invitación es a eso, a más nada. Cuidémonos nosotros mismos. El autocuidado es fundamental si queremos derrotar a este enemigo, que es enemigo de todos y cada uno de los habitantes del mundo en estos momentos.